se va por lo mas suave hay que estar suave porque se repalan a veces esta muy liso todas estas obras son hechas por la comunidad buenos dias buenas como les va bien o ve? bien bien aqui caminando con los arquitectos que paso? cae y se caga? una mina eso es normal ya les explique que es normal ¿Todos vieron los videos que nosotros hicimos la vez pasada? Sí, claro. Esto lo van a ver también, si Dios no da vida. Esa cruz que está allá es el símbolo de cómo se tomó este territorio. O sea, en mayo 3 de 1981, la comunidad comienza a tomarse todos estos terrenos de la finca del Mister. Y un mes y medio, en junio de 2016, un carabinero asesina a un joven de 14 años, Edinson Fernández. Y desde ahí, como la gente acusó a la policía, entonces los policías se fueron y la gente ganó el espacio.